Carmen Dalí Sargote Solano, la jueza cuarta administrativa de Valledupar, al admitir la demanda de control de nulidad contra el acto administrativo expedido por la Alcaldía de Valledupar, que regula la movilidad de las personas en motocicletas, cuyo actor es Arturo Alfaro Cugia, líder de los motociclistas, dispuso correr traslado a la parte demandada, municipio de Valledupar, por el término de cinco días, para que se pronuncie respecto a la solicitud de medida provisional presentada por la parte actora. En la demanda, Alfaro Cugia solicitó al juez administrativo decretar las medidas cautelares contra el decreto 0396 del 29 de diciembre de 2014, por el cual se adoptan medidas tendientes a controlar la prestación del servicio público de transporte en motocicletas, y es por ello que la jueza Argote Solano solicitó al alcalde Freddy Socarra Reales un pronunciamiento sobre dicha solicitud, respuesta que deberá entregar el mandatario municipal durante los cinco días hábiles siguientes al recibo de la comunicación. Ello significa que el balón ahora está en la cancha del alcalde Freddy Socarra Reales, quien fue consultado en horas de la mañana de este martes por RPT Noticias, mientras realizaba un recorrido por la nueva vía Huacoche en los Corazones, y dijo que aún no había sido notificado de la decisión, pero que como lo dijo en la emisión del lunes, es respetuoso de las decisiones judiciales. Nosotros somos respetuosos de la justicia, hemos considerado que ha sido un decreto consolidado con el apoyo del gobierno nacional, con parámetros de decretos nacionales. Por lo tanto, la jueza Carbendali Sargote y todos los motociclistas de Valladupar que están expectantes por la decisión que tome la tocada, deberán esperar cinco días hábiles para conocer si se aplican las medidas cautelares, lo que significa en concreto la suspensión provisional del decreto, mientras la jueza estudia la demanda y toma una decisión de fondo. ¡Gracias!